Hola, ¿qué tal? Yo soy Estusha, él es Fernando y bueno, vamos a compartir un poquito de música de México bueno, desde México es una música yo creo universal bueno, pues suerte a todos espero que todos estén muy bien, calmados porque las cosas pasan porque pasan y necesitamos estar contentos, creativos, felices yo creo que los smoothies sonidos 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 io sonidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Estar felices! ¡Contentos! ¡Pase lo que pase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 atentos también a no dejarnos bajar por el miedo, y bueno, tenemos que realmente estar contentos de que aquí seguimos, y aquí vamos a seguir, y vamos a hacer música, y vamos a tener alegría por más de que pasen desgracias, hay que tratar de seguir, seguimos con Balacham. ¡Gracias! 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 o o en el marco y no y 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